En este festival de jóvenes por la paz Volumen 2 Muñequitos, vamos a probar las gargantas ahorita en este momento, muñecos Con este grito que dice así, que sega desde aquí hasta el cielo Bueno, hasta todas las estrellas, muñecos Y lo que dice así, dice después de mí ¿Sabes qué, Dalito? Creo que de este lado gritan más, chicos, que los de aquel lado A ver, vamos a hacer una prueba, a ver los de este lado Agarren aire, dice así Órale, sí, 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 sí Muñecos, ¿se van a dejar? ¿Dónde vamos a dejar, muñecos? A ver, dice ¡Llevo! 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 Órale, ahora muñecos, vamos a gritar este grito Para todos aquellos que no vinieron y se la perdieron Esto que dice así ¡Muleros! 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 Muñecos, levanten la mano, ¿quién quiere darse un toque mágico esta noche? A ver, arriba, 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 ¡no hombre! ¡Dice así! ¡Muleros! 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 Llego, 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 llego Si vienes por la tarde Me encamino a mi hogar Subo al autobús Relleno que no va El operador Me está cobrando de más Ya no digo nada Lo que quiero es llegar Vendrán mis papás Con ganas de pelear Oye, entiéndeme Pues voy de buen humor Salgo a la calle Y no hay con quien hablar Y miro a todas partes Y no sé qué buscar ¿Cómo dice, muñeco? Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Por los caminos de la vida Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar El viernes por la tarde Déjenme decirles que yo me encamino Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Ya no digo nada Lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer con ganas de pelear Oye, entiéndeme Pues vuelve, vuelve Me salvo, me salvo a la calle y no hay con quien hablar Y miro a todas partes y no sé qué buscar ¿Cómo dice, muñeco? Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar A ver, muñeco, la última vez duro dice Tal vez necesite un toque mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesite un toque mágico Tal vez necesite un toque mágico Qué bonito cantar, muñeco Mágico 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 Mágico